Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama No, no Life gets me even hotter I can take the back home Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama 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 Gua I need you